las cosas la ansiedad de este niño y uno y uno así quería vos para no vos no está normal de tu mente y alguien con ansiedad yo nunca había escuchado eso por la que sabes de la vida de ellos no ya no sabía yo nunca había escuchado yo a este lo miraba normal o sea que vos pero te encerra allá porque pase de ansiedad no quiere salir al mundo ansiedad depresión son sinónimos yo no papá como no la misma ansiedad cuando puede ser por ejemplo allá donde fuimos a san miguel que dijeron que parecía de ansiedad que hace la bicha encerrarse y en su mundo si hayamos a mi nombre cuando los subidores vienen y dicen ustedes me ayudaron a salir de la densidad y depresión van de la mano para que la ciudad que yo no conozco de eso vaya la ansiedad que decía que decía que esperarme que decía marlon yo tengo ansiedad y depresión no ansiedad también ansiedad también digamos que se le acerca un león un tigre su reacción es salir corriendo entonces por eso es un miedo es una ansiedad el salir corriendo entonces lo sienta entonces si a poco no ves una mujer la ansiedad pues si pero bueno también chugar tiene ansiedad estado mental que caracteriza por una inquietud una intensa excitación en nuestra inseguridad por eso vaya angustia que acompaña alguna enfermedad en especial a ciertas neuro neurosis vaya hay diferentes tipos de ansiedad son trastornos mentales son trastornos mentales o sea bueno a ver que te da entonces o sea que vos te da como locofobia no hombre o sea son síntomas como como le digo como de querer salir huyendo que es el trastorno depresivo de depresión es un trastorno mental común implica un estado de ánimo deprimido en pérdida de placer o interés por la actividad durante largo periodo de tiempo por más que se lo explique no lo van a entender yo sé he pasado un momento raro a veces pero no sé a qué te referimos mi mamá también pasó un momento raro que es depresión y ansiedad síntomas según la psiquiatra la psiquiatra según la psiquiatra la mayor diferencia es que la ansiedad se caracteriza por el miedo y la angustia constante mientras que la depresión suele ser un trastorno en que las personas se sienten deprimidas y no tienen motivación ni interés para realizar tareas que antes eran satisfactorias vaya pues eso le pasa entonces que le tenés miedo a vos a qué le tenés miedo y angustia angustia dice miedo y angustia constante vaya yo cuando estaba pequeño me quedó un trastorno porque yo estaba jugando fútbol entonces en medio del partido a mí se me aceleró el corazón y yo sentí que me estaba dando un paro en un paro entonces me desmayé está bueno por una serie me desmayé y me iban a un hospital cuando llegué al hospital me dijeron que había tenido un ataque no me acuerdo como se llama entonces ahí me quedo con ese miedo que yo me iba a morir de un paro entonces yo quedé con ese miedo que me dieron un ataque cardíaco porque si sentí feo cuando yo me desmayé entonces quedé con eso entonces de ahí yo así poco a poco me iba haciendo exámenes me dijeron que no tenía nada que lo mío era ansiedad ahí viene el miedo pero si eso es mental entonces toma la pastillita azul y se no que si te tomas la patita azul obviamente no te va a dar nada pero si él tiene eso tal vez sí porque imagínese que digamos que la toma y ella es para para otras cosas no el corazón ok entiende eso no pasa nada así como la situación de él yo creo que la toma ya hombre ay vos no querés quedarte viuda tan chiquita o qué vos que en vez de otra cosa no se le va a parar yo siento que va a castigar y miren jamás fíjese que mire yo no sé yo veo entonces porque también ahí le dio a usted y ahora ya no le satisfeas le satisfeas hacer lo que hacía antes por eso no hace bien el trabajo que tenías por eso ahora aquí está ah pues también depresión allá estuviera bien feliz en la computadora haciendo de la imagen no pero como no el tema es yo siento que si va yo la regué y entré como en un no sé si bucle pero yo estaba ya no ni estuviera que quería pero yo le dije a usted yo ni siquiera a comer quiero subir depresión había caído en depresión yo había entrado como estado de estrés pero no lo otro que no pues sí, para vos eso fue lo que dijo el que tenía es lo mismo es lo mismo y no se acordaba es lo mismo impotencia impotencia es la incapacidad para lograr y mantener una erección lo suficientemente firme como para tener reacciones de verdad porque mire con permiso hasta en la vestimenta estoy viendo yo porque mira ahora como quedan las falditas se le bebe porque ya va cambiando todo y mire de aquí como que camisa de mujer mira mira lo detrás si es que eso es blusa levanta la pastilla que me voy a caer dame la boca ¿está en serio? tomate la pastilla entonces eso dijo que tenía sí eso fue eso que dijo eso tomate la Henry que le echó en la lengua la anda tomate la no ahí lo tiene ahí lo tiene no te meto el dedo yo en otro lado no te meto el dedo no te meto el dedo yo si te voy a hacer de un solo bien ahí le lleve la boca chistero jartate la voz hijo de pucha hasta la camisita que anda yo creo que está este Henry le presta la camisa la cinta y la boca ahí la tienda ahhh hijas hijos de vivo arriba a un lado al otro no en el medio del chicle del cielo vaya esta pastilla es para la ansiedad o sea que prácticamente lo que va a hacer es el arte del corazón y va a quedar de un paro cardíaco aquí ahorita yo tengo problemas tengo problemas cardíacos y esa pastilla en la que yo tengo a mí se me baja la presión y con eso te sube la presión a lo normal así que así que con esa pastilla te eleva lo 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 con esa pastilla te eleva el ritmo cardíaco así que va a empezar a sentir un palpiteo en el corazón y si no te da el corazón te llega abajo me va para el hospital yo quiero metida va para allá metida machista esta prima si es metida pero yo creo que este tema de henry necesita campana para ir a ver allá porque yo sinceramente como la veo bien víctima es que mire hola princesa llorona ¿cómo te va? no le digas porque va a llorar cebollines para hacer pues una pregunta anda sensible hoy pues se levantó sensible este día o que o que o que pasó que pasó porque tanta llorada en un día yo creo que va a empezar si por favor si 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 ah pero es la cebolla la que la está haciendo llorar otra vez mi vestido le puede servir porque como es largo le puedo telita telita que onda que onda ahí pues de la que está pasando lo que se va a hacer es que se va a hacer para para mire y no me ha fijado seguramente pues si tela no no se puede que escucharon si todo ese parero tenemos porque no más que a gran no se le entiende porque se le escucha como quebrada a la boca conseguirlo yo creo que lo conseguí también es que para que dijiste que había traído uno y no quiero hablar yo creo que si vamos a completar lo de la carne asada la bolsa de carbón está por allá y lo se vuelve a lanzarlos también es lo que va a hacer es que lo que va a cocinar tanto como el chile la calabaza en trocitos los cebollines ok para formar qué plato para formar el plato y esto no sirve no dice que no de bota ya no hay de verdad puede aprovechar pero vergüenza que una chillona le diga eso a otra pero no le diga que lo que va a decir no me afecta tela y entonces de dónde salió eso lo chillona viene de familia o cómo está la cosa de familia que en la chiva de tu mamá tu papá yo creo que yo creo que la de ella pues si de mí has aprendido pero por lo menos dice que hubiera aprendido a cocinar dice no a cocinar no ya le da que tiene la edad que tiene ya la nadie le ya sabía no porque ella también no la vez la ley sí la ley sí por lo menos yo cuando me ha tocado lo inútiles o cosas así yo me he defendido la mayali y no ha llorado tampoco y me agarran con todo camarada porque no somos igual no, eso ya es obvio ajá, hay que tener razón la tontita de todo ella le lleva este cebollino a los bichos no, yo ocupen también bichos aquí está la tontita ya picado por lo menos yo también sé si es como hacer una sopa instantánea queremos probar todavía no sabe en tu casa no toman sopa maruchana la consuelo vaya demuéstreme que sabe hacer sopa maruchana cuál es el proceso para hacer una sopa maruchana poner el agua ajá, luego y después porque vienen unas de bolsa y unas de vaso ajá y entonces las de vaso se le echa el agua al recipiente ajá y como ves que para darle sabor a la sopa para darle sabor a la sopa entonces eso se le echa también consuelo y es fácil ajá y el chile que trae ¿y la de bolsa ¿y la de bolsa cómo las hacen? la de bolsa la de bolsa hay en el mismo una olla que uno tante el agua ¿y después? y después no, va, tante el agua ¿y el agua dónde le echas o qué le desea el agua? el agua ajá echo la sopa le echo los ingredientes que trae ahí ahí en la olla en la olla y es que la de bolsa así se hace bueno, yo así la he hecho ¿cuál es la diferencia de una de bolsa con una de vaso? porque la de vaso trae el recipiente, obviamente no, porque la de bolsa no pero igual se puede hacer en plato en plato y si la hace en plato, ¿cómo la hace? lo mismo, presidente ¿cómo pues?